Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Que se estén integrando. Hola, Ignacio. Hola, Beatriz. Cuéntenos de dónde nos visitan. Hola, buenas noches. Hola, Ignacio. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Poza Rica, Veracruz. Ah, muy bien. Muchas gracias. No, al contrario, ustedes. Bueno, que estás aquí un dominguito. Sí, un domingo ya con un poco de calor acá que estuvo haciendo frío. Sí, ¿verdad? Ya por allá ya hace calorcito. Se ve, se ven. Hola, Beatriz. ¿Cómo estás? Qué gusto verte por acá. No se escucha. ¿De acá de Sitacuaro, Michoacán? Ah, pues, buenas noches. Claro. Mucho gusto. Estamos por aquí. Vamos a dar unos pocos minutos en lo que se... ¿Se van uniendo los demás? Muy bien. Hola, Sayuri. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, gracias. Yo estoy en León, Guanajuato. Buenas noches a todos. Muchas gracias, gracias. Irene, ¿cómo te va? Qué gusto. Bien, qué gusto. Ciudad de México. Igualmente. Gracias, Ana. Gracias. Bueno, nada más vamos a esperar que Leslie entra y salga, pero bueno, vamos a iniciar. Cuéntenos, ¿qué nos queda por aquí, por este live, hablando de terapia gestalt y la práctica profesional? Ay, Leslie, ¿estás por ahí? No te vi. Hola, Beatriz. Aquí estoy. Bueno, pues empezamos, Leslie. Te doy algo como anfitrión. Ya estamos en Facebook Live. Ok. Hola, buenas noches a todos, a todas. Gracias por estar aquí. Primero, para comenzar, nos gustaría darles la más cordial bienvenida a este live, a este espacio de aprendizaje. También empezando el año con estos espacios que son brindados gracias al Centro de Estudios en Desarrollo Humano, conocido también como CEDES. Y como saben, nosotros nos dedicamos al desarrollo profesional en el ámbito terapéutico, en la formación de terapeutas, específicamente gestal, aunque también contamos con una amplia oferta académica en otros talleres, cursos, que van a servir para ampliar los conocimientos profesionales, para ampliar las herramientas, para poder dar una mejor atención a nuestros pacientes, a nuestros consultantes, el poder ofrecer realmente lo que merecen. Este espacio está dedicado el día de hoy a hablar precisamente sobre la terapia gestal y esta vida profesional. Entonces, el día de hoy, bueno, tenemos este tema preparado debido a que estamos iniciando un nuevo ciclo y parece ser que nos encontramos con grandes huecos de repente en nuestra práctica profesional, con temas que van surgiendo que son desconocidos o temas que necesitamos actualizar. Entonces, el día de hoy, bueno, es por eso que decidimos comenzar con este tema el año y tenemos a nuestro especialista, la maestra Ana Giorgana, quien es la directora y creadora del CEDES y del Diplomado, que es nuestro mayor evento durante todo el año, que es el Diplomado en Terapia Gestalta Aplicada. Por aquí veo que ya estás acompañándonos, Irene. Irene, déjenme contarles que Irene ya forma parte de nuestros alumnos que van a iniciar la veinteava generación. Con mucho orgullo lo digo porque es una formación excepcional. Espero poder ver también muchas caritas de ustedes en esta veinteava generación. Y antes de comenzar, también les quiero decir que contamos con diferentes canales de comunicación que les voy a hacer llegar por medio del grupo de WhatsApp, estos links y también por medio de Facebook Live para que no se pierdan del contenido tan importante que tenemos para ustedes. Y uno de estos canales es www.institutosedes.com. En esta página web van a poder encontrar podcast, artículos, van a poder encontrar también productos como son cursos grabados de acceso de por vida. En fin, hay mucha oferta que pueden ustedes observar y ver en este espacio. Adelante, maestra Ana Giorgana. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Algunos de ustedes ya me conocen, otros no, pero bueno, me presento. Soy Ana Giorgana y durante más de veinticinco, treinta años me he dedicado a formar terapeutas. Cuando vino la pandemia tuvimos la oportunidad de cambiarnos a línea y eso ha sido maravilloso porque hemos formado gente de muchísimos lados. Colombia, Ecuador, Brasil, Estados Unidos, España, etcétera. Y bueno, ha sido una gran experiencia porque todo mundo aporta grandes conocimientos y grandes experiencias a la formación. Bueno, hoy queremos hablar justamente de esta parte de por qué es tan importante una formación en la terapia gestal. Durante muchos años creo que ha pasado como una gran confusión entre ser psicólogo y ser terapeuta. Hay una gama muy, bueno, una línea muy amplia entre ser psicólogo y ser terapeuta. Algunos que mudan de otros modelos deciden estudiar psicología y entonces se llevan la gran decepción porque la psicología es el estudio del comportamiento humano y vemos otro tipo de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la psicoterapia. Igualmente valiosas cuando nos vamos a volver terapeutas, pero no son las herramientas para ser terapeutas. Entonces, bueno, nosotros hablaremos ahora un poco de la terapia gestal. La terapia gestal, como todos ustedes saben, es un modelo humanista que trata principalmente toda la parte que estudia la experiencia humana. La experiencia humana en términos de la capacidad organística. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta experiencia humana lo compone todo. El organismo biológico, las emociones, la mente, los pensamientos y también la parte de la trascendencia. Es decir, observamos al ser humano en tanto organismo, en tanto un sujeto que está compuesto por una serie de situaciones o por una serie de, podremos decir, de aspectos que no necesariamente van separados. Durante muchos años la psicoterapia estuvo centrada en el lenguaje, solamente en el lenguaje y a través del lenguaje nosotros podíamos acceder a una serie de circunstancias, pero entonces encontramos con que había un vacío y este vacío vino y lo cubrió de alguna manera toda la parte de la psicología humanista. No porque el resto de las psicoterapias no hayan sido exitosas o no sigan siendo exitosas, sino que es una visión totalmente distinta. Cuando nosotros tratamos o intentamos formarnos como terapeutas gestales o como terapeutas humanistas, parece ser que hay una brecha entre lo que hemos aprendido y lo que es la terapia. Entonces a veces nos cuesta muchísimo trabajo poder entender cuál es el fundamento de estas terapias humanistas, principalmente la gestática, que tiene que ver directamente con cómo hemos sido construidos como seres humanos y cómo estamos viviendo la vida, cómo lo estamos haciendo. No porque no porque no si mi mamá fue responsable, no porque yo tuve un papá así, no, sino cómo con toda tu experiencia de vida, con toda la riqueza que tienes con tu experiencia de vida, has solucionado la vida que llevas. Que ahorita tienes un tropiezo, ok, pero eso no quiere decir que seas una persona ni fracasada, ni neurótica, ni maltrecha, ni etcétera, ¿no? Somos seres humanos teniendo experiencias humanas desde el momento en que a todos nos sucede. Ojalá todos tuviéramos una vida psicológica perfecta. Nadie tiene una vida psicológica perfecta. Nadie tiene una vida psicológica ideal. No existe. ¿Por qué? Porque lo mejor que yo puedo hacer es conocer cuál es la mía. Para que a partir de ahí yo pueda potencializar hacia donde quiera ir. Primero, el primer punto para hacer el cambio empieza por la aceptación. ¿Leddy, podemos poner que ya todos puedan entrar? Sí, nada más en el tema de confitreón, si me puede ayudar, porque no puedo visualizar la sala. Espera. ¿Ya estás como confitreón, no? No. Ah, listo. Gracias. Ok, y aprovechando esta pausa, maestra, me encantaría, antes de pasar más a profundidad sobre la terapia gestal, en general, ¿qué implica una formación como terapeutas? Porque parece ser que cuando nosotros terminamos esta carrera universitaria y queremos ejercer como terapeutas, tenemos todas estas dudas y entonces empezamos a buscar formaciones, pero difícilmente sabemos qué estamos buscando. Entonces, ¿qué implica en general, desde cualquier modelo terapéutico, qué necesito yo buscar para esta formación? ¿Cuáles serían los pilares? Yo creo que lo más importante es que ser psicólogo no es ser terapeuta. Si es que todos venimos de la psicología, ser psicólogo es ser psicólogo y el psicólogo tiene un fundamento importante. Y este fundamento importante es, yo puedo ser psicólogo clínico, puedo ser psicólogo industrial, puedo ser psicólogo educativo, puedo ser psicólogo social o puedo ser un psicólogo en investigación. Entonces, estas áreas del conocimiento, que también son muy importantes, no necesariamente nos llevan a la parte terapéutica. Es decir, nos pueden llevar a la investigación, nos pueden llevar a lo industrial, nos pueden llevar a lo educativo, nos pueden llevar a otros muchos lugares en los que, por supuesto que la formación es importante, pero la parte terapéutica, desde el punto de vista del psicoanálisis, que es la primer psicoterapia propiamente dicha, digamos, como con una estructura, se hace en las asociaciones, no se hace en la escuela de psicología. Y al principio estaba enfocada directamente hacia el psiquiatra. O sea, los psicólogos no teníamos acceso a, hasta que se forman las asociaciones en las que todavía nos daban la posibilidad de hacer un propedéutico y poder ingresar. O sea, tener como estos conocimientos que nos igualaran, ¿sí? Pero de alguna u otra manera, a través de las diferentes posturas, las diferentes investigaciones y un sinfín de las ramas de la psicología, pero no solo de la psicología, sino también de otras disciplinas, hemos podido acceder a modelos terapéuticos que en algún momento dado no se estudian en la universidad. La universidad está diseñada para las maestrías, para los doctorados, y está bien porque es un grado. Sin embargo, mucho de lo que ocurre ahí también está diseñado para que nosotros tengamos una currícula que tiene que ver y que se alinea más a la psicología clínica, la historia clínica, todo lo que tiene que ocurrir, pero no necesariamente la intervención. En algunos momentos sí, en otros momentos no. Si nosotros queremos una formación específica en un modelo terapéutico, tenemos que mudar a las diferentes instituciones que lo dan. En este caso sería la terapia gestal. Hay muchísimos modelos. Está el modelo familiar, está el modelo gestáltico, está el modelo cognitivo-conductual, está el modelo psicoanalítico-relacional, etc. Entonces, cada uno de estos modelos va teniendo sus especificaciones en la manera de formarse. ¿Para qué? Para hacernos expertos en el modelo. Entonces, de alguna manera, lo que ocurre con la terapia gestal es que requiere de una formación. En mi opinión, la formación de todos los terapeutas tiene que tener algunas áreas básicas. La primera es una formación teórica, sólida e importante. No existe nada como una buena teoría, como diría Kurt Levin. Punto número dos, entender que las teorías son mapas conceptuales. Son mapas conceptuales que nos ayudan a los terapeutas, pero no a los pacientes. Entonces, cuando un paciente dice, es que yo tengo un apego ansioso, yo digo, ¿y de dónde lo sacaste? Seguramente por ahí alguien te lo dijo, por ahí algún libro de autoayuda. Ahora, ¿cómo se traduce eso en tu experiencia? Porque una cosa es tener un apego ansioso y otra cosa es tener un comportamiento de apego ansioso que se manifieste directamente en la persona, por ejemplo. El segundo punto es el desarrollo personal, la autoobservación personal. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo integro este modelo al que estoy estudiando? ¿Cómo integro estos conceptos? Por otro lado, la terapia personal, que me va a llevar a un autoconocimiento importante. Y por último, la supervisión. La supervisión que tiene que ver con esta parte en la que voy a estar sujeto a que otros profesores, alumnos, quien sea, vean mi trabajo. Y puedan abrirme estas avenidas de estos focos o de estas partes ciegas que yo no he podido ver. Tanto en la intervención con mi paciente como a lo mejor en mi propia persona. De alguna manera, a veces, no he podido ver con claridad lo que le está ocurriendo porque a lo mejor yo tengo un antifaz que tiene que ver con mi historia, que tiene que ver con un vacío teórico, que tiene que ver con un vacío práctico, tiene que ver con un sinfín de cosas. Y la supervisión lo que hace es darnos la posibilidad de comprender en qué parte me estoy atorando, qué parte no estoy comprendiendo. Porque seis personas, si es grupal, piensan más que una. A lo mejor alguna me da un autor que yo no he revisado, una perspectiva diferente, algo en lo que a mí está siendo bloqueado en ese momento y poderlo poner al servicio del paciente. O al servicio del tratamiento, que eso es lo más importante. Y sobre todo a mi crecimiento personal. Como ustedes saben, cuando uno entra a la brecha del crecimiento personal, nunca se acaba. Nunca se acaba. Está una cosa sobre otra, sobre otra. El ser humano no es el mismo. Tenemos que buscar nuevas investigaciones. Tenemos que buscar nuevas alternativas. El paradigma que tenemos hoy es totalmente distinto al ser humano de hace tres años antes de la pandemia. O al ser humano antes de internet. O al ser humano que ahora vive como en esta situación multicultural. Ahora los jóvenes son ciudadanos del mundo. Hay muchísimas especificaciones. En las experiencias de los seres humanos que van modificando no solamente su psicología, sino su forma de relación, su forma de la creación de vínculos. Porque la creación de los vínculos es uno de los aspectos más importantes que nos hacen seres humanos. Esta vinculación y sus significados no importa si es una vinculación directamente con otra persona o si es una vinculación hacia algo o alguien. O la vinculación está más que nada en muchos aspectos y en muchas personas a través de las mascotas. Por ejemplo, es otra psicología. Es otra situación. O sea, antes yo estaba al centro. Mi hijo estaba al centro. Mi trabajo estaba al centro. Ahora mi mascota está al centro. Es otra situación. Entonces esto va creando en el hombre moderno diferentes necesidades. Diferentes circunstancias, diferentes vínculos, diferentes maneras de mirar la vida y de mirarse a sí mismo. ¿Sí quedó contestada la pregunta, Leslie? O me pase. Muy completo. Y me parece que en esto que nos está compartiendo, entonces podemos comprender que además de ser un aprendizaje continuo, una actualización, también es importante escuchar y observar el trabajo de otros profesionales. Y también es importante permitirme a mí mostrar mi trabajo y saber cuáles son esas partes que están como nubladas, que no alcanzo a ver porque a veces estamos, es difícil ver esas partes porque estamos en resonancia, como diríamos en terapia gestal, que estamos resonando con el caso del paciente. A veces simplemente no conocemos el tema a profundidad como otro compañero lo puede conocer. Entonces hay mucho trabajo que hacer en este camino que hemos elegido nosotros. Por otra parte, en esto que nos está compartiendo, nos dice que hay diferentes escuelas y que en la terapia gestalte, entonces también hay una serie de especificaciones o una serie de puntos importantes a conocer. ¿Cuáles serían como estos ejes fundamentales o de qué habla la terapia gestal a grandes rasgos? Claro está, porque es muy amplia. ¿Pero qué nos podría decir de la terapia gestal? Bueno, la terapia gestal principalmente es un modelo humanista que trabaja en el aquello y en el ahora. Trabaja en el presente. Pero sobre todo trabaja en el self y trabaja en la experiencia del self. Es decir, ¿quién es el self? El self no es un constructo, es una función. Es decir, ¿quién es el self? Soy yo. No tenemos una traducción de este término. Pero ¿quién es este self? Soy yo teniendo la experiencia de estar aquí y ahora. Yo soy quien está experimentando las cuestiones. Yo soy el que está viviendo la tristeza. Yo soy el que está en este life. Yo soy el que está aquí y ahora. ¿Con qué? Con todo lo que tengo. Es decir, no solamente con la parte intelectual, también con la parte emocional, también con la parte organística, también con la parte de interés, también con la parte de mi historia, que está aquí atrás, pero ahorita no la veo. ¿Sí? Es decir, vemos al organismo completo. Y el organismo para la terapia gestal es la persona. ¿Sí? Otro de los puntos importantes es que para nosotros la conducta es contextual. Es decir, toda conducta depende de los campos relacionales del sujeto o de nosotros. Nosotros no vemos... Para poder entrar a mirar la terapia gestal, necesitamos entender que no vamos a tratar al individuo, sino que vamos a tratar al individuo en relación con todos sus campos relacionales. Su campo familiar, su campo de pareja, su campo con los hijos, su campo laboral, su campo de ocio, su campo... Cualquiera de... Cualquier lugar donde el individuo se relacione es un campo. Entonces, yo puedo tener diferentes conductas en los diferentes campos. Eso no quiere decir que mi esencia cambie, pero mi conducta se va modificando de acuerdo al campo. Entonces, para nosotros que venimos de la filosofía existencial, y que esa es nuestra base, y que ese es nuestro modelo de ver al hombre. Entonces, yo estoy siendo, no soy un concepto, no soy un depresivo, estoy teniendo una experiencia depresiva. ¿Va quedando claro? Yo no soy un obsesivo compulsivo, estoy teniendo ahora ciertos rasgos obsesivos. Pero eso no me define como persona, porque la totalidad del ser humano es algo mucho más grande que la conducta misma. Entonces, ver al ser humano desde este punto de vista mucho más grande, más global, más sistémico. Todos hemos experimentado el campo de la pandemia a nivel global. Y sin embargo, cada uno de nosotros, en lo individual, lo vivimos y lo experimentamos de una manera distinta. Primero, por nuestra historia personal. Segunda, por el campo familiar en el que estábamos. Y tercero, por cómo vivimos la pandemia. Tuvimos pérdidas, no las tuvimos. Teníamos miedo, no lo tuvimos. Estuvimos en riesgo, no estuvimos en riesgo. Pero, entonces, hay una rama, un sinfín de variables que van dando significado a la experiencia. ¿Y de qué depende? De la percepción. ¿Cuál percepción? La del sí mismo. ¿Quién es el sí mismo? Yo. ¿Quién es el único que puede saber cuál es la percepción? Yo. Entonces, yo le doy mayor valor a la percepción del otro que a la mía. Lo que hacemos en terapia es volver a nosotros mismos. Es que fulanito piensa que, ¿y tú cómo lo piensas? Y para ti, ¿cómo es? Volver toda la experiencia al cielo. Para que yo me convierta en el centro de mi propia existencia. Apropiarme de mis pensamientos. Apropiarme de mis sentimientos. Responsabilizarme de mis acciones o de mis omisiones. Y saber que tengo una participación en el campo relacional. Y de eso habla la gestal del siglo XXI. Todo tiene que ver con lo que hoy se llama gestal relacional. Que siempre ha existido, pero que hoy lo... Como que hacen una distinción, ¿no? Entonces, esta gestal relacional quiere decir, o gestal de campo, quiere decir que trabajamos en cómo el individuo o cómo nosotros estamos inmersos en un campo determinado. Y cuál es nuestra responsabilidad en ese campo. La nuestra, no la del otro. Porque lo único que puedo modificar es lo mío, no lo del otro. Y entonces la gran mayoría de las personas llegan a la consulta a hablarnos del otro. Y nosotros hacemos volver a nosotros. Porque nuestra conducta es relacional. Siempre está en función de algo o alguien. Si yo tengo un problema con mi pareja, voy a llegar a hablar de la pareja. Si yo tengo un problema con mi hijo, voy a llegar a hablar de mi hijo. Si tengo un problema con mi jefe, voy a llegar a hablar de mi jefe. Pero no hablo de mí en relación al jefe. Hablo del jefe en relación a mí. Y entonces, para poder hacer la modificación, tendría yo que traer al jefe. Para ver si el jefe quiere cambiar, ¿no? Oiga, jefe, le pago una terapia. No sea malo, ¿no? Sería muy bueno eso. No sea así, gente. Le pago una terapia para que cambie. Entonces, bueno, de alguna u otra manera, es un proceso de trabajar en el aquí y en el ahora. Pero en la toma de conciencia. Es decir, volvernos conscientes del momento presente. O vivir en conciencia del momento presente. Para que entonces yo pueda pasar a esta conciencia reflexiva. Y a eso nosotros en la terapia gestal le llamamos darse cuenta. Lo que promuevo todo el tiempo en la terapia gestal es el darse cuenta. Si yo me voy al por qué, voy a tener muchas razones de por qué soy así. Si yo me voy al para qué, voy a entender cuál es la intencionalidad de mi conducta. ¿Para qué lo hago? Para lastimarte, para fastidiarte, para fastidiarme a mí. Para que me hagas las cosas, para volverme dependiente. Está bien. Todos en algún momento lo hacemos. Pero date cuenta. ¿Cuál es la intención que tienes en esto? Y cuando hablamos de intencionalidad, hablamos de que toda conducta obedece a una necesidad que está en el fondo, pero que no la he logrado ver. Entonces, también hablamos de esta intencionalidad. ¿Hacia dónde vas con eso que haces? ¿O hacia dónde vas con eso que dejas de hacer? No solamente con hacer. Entonces, hablamos de diferentes conceptos como son el campo relacional, los modos de relación, el self, el self como centro integrador de la experiencia, el vínculo terapéutico. ¿Cómo establecemos este vínculo en este campo relacional en el que terapeuta y paciente? Entonces, hablamos de una relación de iguales, lo que se conoce como una relación yo-tú. Y esto quiere decir que yo soy susceptible que me puedan ocurrir las mismas cosas que le ocurren a mi paciente en tanto experiencia humana. Yo no soy el experto. Yo solamente soy alguien que va a poner entre paréntesis lo mío. Porque tú y yo somos el organismo, tú uno y otro, que estamos teniendo una relación en el campo terapéutico. Entonces, la terapia gestal del siglo XXI, lo vuelvo a repetir, como nosotros lo planteamos en el diplomado, es terapeuta y paciente co-crean o construyen la terapia, el proceso terapéutico. Pero ya no se trata de ir a ver un experto, se trata de que yo solo soy un facilitador del desarrollo humano del otro, del desarrollo de su potencialidad. Y para eso se requiere una gran formación, porque tenemos una gran formación de la interpretación. Y no digo que la interpretación no sea buena. Por supuesto que depende del modelo y cómo nosotros lo hagamos. La interpretación también es muy sanadora si llevamos muy bien el modelo. Pero si yo solamente interpreto y no voy al ser, no me voy a responsabilizar yo de lo que yo también le hago a esa mamá o a ese papá o a ese tío o a ese jefe. Entonces, de alguna manera es quitarnos de este rol de pasivo, de todos me hacen, yo también hago. Y de lo que yo hago, también el campo me responde así, porque yo también provoco lo mío. Y entonces, pues nosotros no es que, no estamos exentos de eso como personas ni como terapeutas. Lo que yo haga, diga, cómo me relacione, cuál sea mi estilo terapéutico, también va a resonar en mi paciente. A veces no sabemos ni por qué nuestro paciente se fue, pero si yo estoy atenta, puedo entender por qué se fue. Quizá una frase, quizá no lo entendí, quizá no lo comprendí, quizá no logré entrar empáticamente en su experiencia. Entonces, que se vaya mi paciente, está bien, pero que yo no sepa por qué, entonces no tengo un proceso de crecimiento. Porque tal vez en este paciente en lo particular, no logré ver determinadas cosas, o no logré tener un vínculo adecuado, o yo estaba en una situación similar y no pude ver lo que le pasaba. Y entonces, lejos de poderlo ayudar a crecer, entorpezco el tratamiento. Ahora, por otro lado, los pacientes son tan sabios que si no lo entendimos, nos lo repiten como 15 mil veces, ¿no? Hasta que lo entendamos. No, 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 es así, es así, y ahí nos repite y repite las cosas. A ver si ahora sí la entiende, doctora, ¿no? Entonces, bueno, de alguna u otra manera, es un modelo que implica desaprender. Dejar de hacer lo que hemos hecho para hacer menos de lo que hemos hecho. Estar al servicio del otro a través del vínculo a la presencia y la fenomenología. Y otro de los puntos que nosotros hemos incorporado en la terapia gestal aplicada es el método de la indagación. ¿Indagación de qué? De la experiencia que se presenta en el aquí y en el ahora en el consultorio. La indagación para nosotros los de los... En el modelo de la terapia gestal aplicada es uno de los puntos más importantes. Que es la indagación ir abriendo el camino de la experiencia que se está presentando en este preciso momento para que no se me vaya nada. Y no estamos pasando de figura en figura queriendo resolver todas las figuras que el paciente nos da. Regresar y focalizar. ¿A través de qué? Del darse cuenta. A través de la fenomenología. La indagación es uno de los... En conjunto con la fenomenología es uno de los puntos más importantes que tienen que ver directamente con la posibilidad de potencializar nuestro trabajo. Entonces, en esto que nos va comentando maestra, me gustaría antes de continuar, si tienen algún comentario o alguna pregunta que hacer, este espacio es libre para ustedes para que puedan expresarnos eso que nos quieren comentar. Pueden alzar su mano, pueden abrir su micrófono, incluso escribirlo en el apartado de comentarios y con gusto los vamos leyendo. Y bueno, en esto que nos está comentando maestra, entonces parece ser que hay una gran responsabilidad en ambas partes, terapeuta y paciente. Sí, Irene, adelante. Hola, Irene. Perdón, estaba quitando prima la manita. Primero, antes que nada, muchas gracias. Segundo lugar, te felicito. Mira, desde la información que nos brindaste, que dijiste, descarguen este vínculo para que entiendan todo el acervo teórico que nos brindaste. Ahí, automáticamente, a Leslie Hernández le pedí, ¿sabes qué? Yo quiero tomar algo. Con Ana Jordana, porque me encantó. O sea, me encantaste. En los años de mi trayectoria, he tenido contacto con varios terapeutas, varios maestros. Y me encantaste, me encantaste. Muchísimas gracias. Sí, eres una persona que no solo suenas congruente, eres congruente, ¿sí? Y se te nota, hay cosas que se notan. Y se te nota todo tu estudio. Se nota cómo tú generas partiendo de fundamento. Y eso, de veras, que es invaluable. Entonces, por eso yo dije, yo quiero tomar algo con Ana. Ah, pues. Entonces, te agradezco mucho, porque fíjate que habla muy bien de ti, de tu centro, que haces esta invitación gratuita para darte a conocer. Pero aparte, nos diste fundamentos para conocerte que tú eres una teórica. Que lo que haces tiene concordancia con lo que has estudiado. Que está fundamentado. Que no es porque amaneciste y dijiste, está de moda esto. O vamos a añadir esto otro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Exactamente. Sí, cómo amaneciste. No, cómo amaneció. Entonces, ya no quiero quitar más tiempo. Quiero que mis compañeros también compartan. Y yo estoy fascinada. Muchísimas gracias, Irene. Gracias por tus palabras de verdad. Bueno, gracias. Buenas noches, maestra. Hola, Eric. Es un gusto escuchar este tipo de terapia. Porque por lo regular siempre se escucha algo así como cognitivo, conductual. Pero esa terapia creo que nos ofrece muchas alternativas de poder brindar una mejor comprensión a la persona. Y poder apoyarlo desde otra perspectiva que me suena muy interesante. Y pues mi pregunta sería, ya escuchándola, cómo así de manera breve, usted me, usted podía dar un ejemplo de cómo hacer que la persona, o cómo llevarlo, ¿no? Porque decirle que haga lo que uno dice, pues eso no es válido, ¿no? Cómo hacer que la persona regrese a ella misma, a su interior. Por ejemplo, lo que usted decía, que a veces acude en la terapia y pues el culpable es otra persona. Y no nos damos cuenta de que pues quizá yo tengo, yo como paciente, cliente o que acudo a consulta, no me doy cuenta que a lo mejor el que está haciendo las cosas. Y bueno, interpretándolas así como que me perturben, pues soy yo mismo, ¿no? Entonces, cómo así de manera breve, cómo hacer para que la, para que el paciente o el cliente regrese a ella misma y no culpe a los demás, haga de cuenta que ya está en terapia, pero. Yo creo que esto es un proceso, es un proceso en donde el sujeto se va a ir dando cuenta a través del darse cuenta, es pelar la cebolla y a través de ir trabajando en el self, en el sí mismo. Bueno, tenemos algo en la terapia gestal que se llama el acerca de ismo. Yo no tengo que permitir que el paciente me hable acerca de las cosas. Me tiene que hablar acerca de su experiencia de las cosas. Por ejemplo, si yo tengo un problema con un jefe, yo tengo que decirle a la persona o mi orientación de integración, de fenomenología, de diálogo con gestáltico es, ¿cómo es para ti tener un jefe así? No que me hable de cómo es el jefe, sino con tú, ¿cómo reaccionas frente a un jefe así? Conócete tú. Y cuando tu jefe te habla a ti, ¿tú qué haces? No que hace tu jefe cuando tú haces esto, sino que haces tú. El primer punto desde el primer día que el paciente llega a la psicoterapia es pedirle que hable desde mí, por ejemplo. Es que la gente dice, a ver, ponlo en primera persona. Yo digo, yo opino lo que yo siento. Porque ahí empieza la responsabilidad desde mis propias palabras héritas. Pero es un proceso. El cliente no lo va a hacer de la noche a la mañana. Lo vamos haciendo conjuntamente y mostrándole este camino. Porque a los pacientes también hay que enseñarnos a ser pacientes de mi modelo. No lo saben. No lo conocen. Yo lo voy guiando. Para que llegue al conocimiento de sí mismo. De estas modalidades que tiene y de estas formas de ser. No le estoy pidiendo que cambie. Le estoy diciendo que cree conciencia de sí mismo. Sí, Graciela. Hablando de este proceso, ¿cuánto tiempo sería lo máximo para trabajarlo en una paciente? Por ejemplo, tengo que, es un proceso en el que yo tengo que hacer. Sí, lo que pasa es que se me fue un poco la. Tengo que hacer que este proceso, tengo que hacer que esta paciente. Entonces, a ver, ¿me permites un momentito, Aric? Sí, Graciela, disculpa. Tengo que dejar. ¿Cuánto tiempo en este modelo tengo yo para tener como límite? O sea, hacer que esta paciente se dé cuenta del problema en el que se encuentra ella. No su pareja, por ejemplo. Yo tengo una paciente que siempre, yo trato de trabajar con ella siempre manejándole que es para ayudar a su pareja. Porque ella no habla de otra cosa más que de su pareja. Y la que necesita el ayudo es el amor propio en ella. Pero de alguna forma yo tenía que hacerla que le interesara, por ejemplo, este proceso. A ver, Graciela, tú no tienes que hacer nada. Cada paciente tiene su tiempo de darse cuenta. Ok. Cada paciente tiene su proceso de comprender que ella es el centro de lo que trae a la consulta. Yo no tengo que, y a fuerza tienes que darte cuenta. A lo mejor no. Porque una de las cuestiones que nosotros tenemos como bandera en la psicoterapia gestal es el respeto absoluto por la experiencia del otro. Ok. Y cuando no, cuando ella no quiere, por ejemplo, es que sí entiendo eso. Pero cuando ella me pide ayuda, yo quiero, yo quiero la terapia, yo quiero estar contigo, quiero. Pero no hay cambio porque no, no se ha dado cuenta que el problema es ella. Entonces, yo tengo que seguir con ella en ese proceso. Mira, no tienes que. ¿A ti te gustaría seguir con ella en este proceso? Claro que sí. Es un reto para ti. Tienes que, o sea, no tienes que. Más bien, habría que. A veces tenemos que hacer con los pacientes psicoeducacional. Ok. Entonces, es decirle, mira, una relación es de dos. Yo no puedo hacer que él cambie. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasa contigo? ¿Y cuál es la problemática en la que tú también estás contribuyendo? Ok. Ok, muy bien. ¿Tengo un tiempo determinado o no? No. ¿Es determinado? No, porque es un proceso. Ok. Muchas gracias. Nosotros hablamos de algo que se llama pelar la cebolla. Voy pelando la cebolla para llegar al ser. A veces hay tres darse cuentas en la consulta. A veces hay uno. A veces en dos semanas no hay ninguno. Es un proceso de apertura de conciencia. Solo me atañe a mí promoverlo. El paciente no lo sabe. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Roberto, ¿quieres preguntar algo? No. Creo que no, no escucho bien su nombre. Roberto, ¿quieres preguntar algo o quieres comentar algo? Ah, no, no. Si no escuché mi nombre, este, no estoy muy atento a lo que, a lo que está diciendo la, la maestra, no más que no tengo así una pregunta ahorita que, que hacer. Yo aquí sigo atento. Ok, muy bien. Gracias. Bueno, vamos llegando a la parte final de este live y me gustaría cerrar con dos preguntas. La primera, con respecto a esto que nos estaban comentando, ¿cómo es el cambio en la terapia gestalt? ¿Qué hay de las técnicas? ¿Hay algún protocolo? ¿Cómo funciona esto del cambio en la terapia gestalt? El cambio en la terapia gestalt no es conductual. El cambio en la terapia gestalt es de conciencia. Y cuando yo cambio mi conciencia de mí y cambio mi percepción de mí y de mi mundo, las cosas cambian. ¿Quedo claro? Yo estoy esperando un proceso de, y entonces ya no te pelees con tu pareja. No, estoy esperando un proceso de toma de conciencia en donde yo me responsabilice. A lo mejor el cambio conductual va a tardar dos meses o tres, o a lo mejor es mañana. No lo sé. Mi responsabilidad no es el cambio. Mi responsabilidad es el darse cuenta. Ese es por un lado. ¿Y la otra? Y la otra pregunta. ¿Por qué se dice entonces que en la terapia gestalt el terapeuta es un mayor instrumento de trabajo? Porque yo soy el responsable de crear el vínculo terapéutico. Yo soy el responsable de crear el entendimiento de esta experiencia humana. Yo soy el responsable del darse cuenta. Si yo no puedo facilitarlo, si yo no puedo entender que estoy con otro ser humano, que le puede pasar lo mismo que yo, o que a mi mamá, o que a mi tío, y que no entiendo su vida a través de una experiencia humana, lo voy a estar catalogando todo el tiempo. Mi propio instrumento de trabajo es comprender que hasta donde yo llegue, llegará mi paciente. Hasta donde yo llegue en mi formación personal, en mi apertura de conciencia. Yo no puedo promover el darse cuenta si yo no lo hago en mí. Yo no puedo promover la responsabilidad si yo no lo hago en mí. Yo no puedo crear un vínculo terapéutico sano o flexible o apoyador. Si todo el tiempo estoy pensando que este paciente tiene esto, tiene lo otro, tiene aquello, y estoy metiendo todos los conceptos diagnósticos ahí. Porque me estoy relacionando desde la teoría, no me estoy relacionando desde la experiencia humana. Esa es la diferencia. Creo que hay varias preguntas acá, ¿no, Leslie? Sí. Nos dice Cristina, ¿cómo se maneja un trastorno límite de personalidad desde la terapia gestal? La terapia gestal relacional o la psicopatología relacional no habla de trastornos, habla de miradas. Es decir, no es que nosotros no tengamos un diagnóstico. Lo que nosotros hacemos es mirar la experiencia del otro. No todos los trastornos límites se comportan de la misma manera. Ni tienen el mismo impacto, ni tienen las mismas características. Entonces, lo que yo voy a tratar de acercarme es a la experiencia de este paciente que presenta estos rastros límites. Sin olvidar de entrada que es una persona que está teniendo una condición, no es un enfermo. Esa es la diferencia. Ok. Y por otro lado nos dice Leti Torres. ¿Y el cambio de conciencia, cómo se va dando en la terapia gestal? ¿La conciencia del cambio se puede dar con las mismas experiencias de la persona? Es decir, la apertura no es la conciencia universal, no es la conciencia del valor, de la ética. Es el estar en conciencia de qué me está ocurriendo aquí y ahora. Cómo me siento, cómo me veo, cómo me miro, cómo tengo ganas de llorar y lo detengo. Cómo estoy triste y entonces estoy en una polaridad. Digo, pero a mí nadie me ve vulnerable. Cómo, esa es la parte de la apertura de estar en conciencia, no la conciencia, de estar en conciencia del momento presente, de la que llena ahora. Porque solamente en el momento presente yo puedo tener, observar, palpar mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, mi enojo, todo lo que está ocurriendo. En otro momento a lo mejor ya pasó. Ya no lo puedo ver. Ya no lo estoy experimentando. Puedo hablarte que estaba enojado, pero ya no estoy enojado. Entonces ya no puedo ver la experiencia en vivo. Disculpe, hace rato ya no alcancé a escuchar, se me fue un poco el audio. Entonces aquí en esta terapia es, cómo le puedo explicar, es hablar acerca de lo que está viviendo el paciente o el consultante. De su experiencia. Por lo que yo entendí, de su experiencia. De su experiencia en relación con lo que traiga. Disculpe, y por ejemplo, en una persona que tiende a suicidarse, también es de la misma manera hablar de lo que está vivenciando. Y si no, ¿cómo lo voy a indagar? Una persona que, uno de los puntos que tratan, por ejemplo, cuando se sospecha de suicidio, yo no soy suicidóloga, pero es, ¿y cómo lo quieres hacer? ¿Indagar? ¿Para qué lo quieres hacer? ¿No cerrarlo? No, mira, la vida vale un chorro, montones. No, no te preocupes, ya mañana va a pasar. No, pues claro que no. Tengo que indagar, ¿cómo va la experiencia? Es un paciente que está en riesgo o no está en riesgo. Tengo que avisarle a los familiares, no tengo que avisarle. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Disculpe, ¿hay algunas preguntas, guías para esto? ¿Para explorar la experiencia? El darse cuenta. Por eso nosotros nos entrenamos en la fenomenología. Es todo un entrenamiento, no hay un protocolo, porque cada paciente es distinto. Yo soy el que tiene el protocolo, yo soy mi propia experiencia de trabajo, yo soy el que tiene que abrir, tengo que formarme en estos aspectos. De la fenomenología, la indagación, el estar con el otro, crear el vínculo terapéutico. Es toda una formación importante. No es un protocolo que yo me aprenda. Al menos en este modelo. Ok, lo que pasa es que yo en una ocasión chequeé algunas preguntas que decían que se tenía que ocupar el qué, el para qué y el cómo. No sé si usted ha escuchado. Ok. Sí es el qué, es el para qué y el cómo, pero no es solamente como una formulación de pregunta. Tiene que tener un sustento dentro de la sesión. Ok. Gracias, claro. Gracias, Erika. Sí, sí, Lili. Y bueno, entonces, para cerrar este encuentro que tuvimos el día de hoy, les quiero primero agradecer por estar en este espacio. Antes de irnos, les tenemos información muy importante que les queremos compartir. Y les quiero comentar que en el CEDES, nosotros nos dedicamos, como les decía al principio, nuestro gran foco es la terapia gestal y tenemos una formación de terapeutas a través de un diplomado 100% en línea. Sí, en unos minutitos, nada más para cerrar este tema, en el cual nosotros precisamente abordamos estos temas que venimos hablando a lo largo de esta sesión. Nosotros hacemos un entrenamiento precisamente en la formación de terapeutas gestal desde la parte teórica, práctica, vivencial y contamos con la supervisión de casos. Si ustedes quieren saber más, si ustedes se quieren formar como terapeuta, específicamente los que nos están escuchando por Facebook Live, antes de que dejemos de transmitir, es importante que nos conozcan, que nos visiten en nuestros canales de comunicación y con mucho gusto les compartimos la información. A todos los que nos están escuchando y viendo por medio de Facebook Live, les damos las gracias por estar en este espacio. Les mandamos un abrazo y ya podemos dejar de transmitir. ¿Ya lo dejó de pasar? Ya. Sí, es importante que conozcan nuestro trabajo a través de los diferentes canales que nosotros tenemos. Facebook, YouTube, el blog, el Instituto CEDES. Hay una gran cantidad de material que nosotros vamos complementando a través de la formación y por eso hemos hablado todos estos canales como los podcast y una serie de herramientas con las cuales ustedes van a ir complementando su información porque, como saben, es muy amplio, ¿verdad, Cristina? Bueno, ahora nos despedimos de nuestros amigos de Facebook. Muchísimas gracias por estar aquí. Y continuamos en este espacio los que están por medio de la sesión por Zoom. Gracias. Gracias. Gracias.